Fíjese, público querido, que... Pues como bien dice el inicio del fallecimiento de Salvador Cabañas... Ya lo estaba metiendo yo, no, no se murió Salvador Cabañas. Le dieron un balazo que casi lo mata. Agarraron una bala, casi. Que casi lo mata. En el bar bar. Sí, 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 perdonen ustedes. En el 2010, ya casi 12 años. Sí, 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 12 años he hecho. Escandalazo. 12 años, además de estar en plenitud deportiva, cobrando un dineral y todo. Una de las máximas figuras del fútbol en ese momento. Y que vive con la bala en el interior de su cabeza, ¿eh? Recordamos que no se la pudieron sacar. Ay, pobre. Tenemos entrevista con él. Y luego, no, no. En enero del 2010, Salvador Cabañas fue baleado al interior de un baño del Barbar en la Ciudad de México por José Jorge Valdera Ascarza, alias JJ, quien era testaferro del narcotraficante apodado La Barbie. Milagrosamente logró salvar su vida, aunque la bala quedó alojada en su cabeza. Y con ella vive desde hace casi 12 años. El exfutbolista de la América reapareció este martes en Morelos para padrinar la apertura de una clínica. Y ahí reveló si acaso ha perdonado a su agresor. Pero también que la historia de lo que pasó aquella fatídica noche podría ser contada muy pronto en una película. Si lo encuentro al señor enfrente mío, le voy a decir que lo perdono, que no tengo ningún problema. Por algo estoy con vida y estoy presente en la vida y siempre le voy a agradecer al Ser Supremo y a toda la gente que estuvieron conmigo y que oraron por mí para estar bien. De lo que realmente pasó en ese momento, porque decía la persona que estaba en un testigo, que la situación se había dado la discusión por temas de fútbol, cuando siempre se manejó una versión que había sido por mujeres. ¿Cuál fue la realidad, Salvador? No, la realidad fue que en ese partido yo había marcado, no sé, dos o tres goles, parece, y había perdido el equipo y él supuestamente había apostado en contra de nosotros. Y por eso fue lo que había pasado, supuestamente. Yo no sé exactamente cómo fue la situación, pero yo lo que sé, así es. No, mira, en algún momento va a salir todo eso y yo, ahora estamos viendo qué hacer y aparte en Estados Unidos también tenemos una cosa que es importante que posiblemente va a salir una película también y todo eso. Y ahí estamos conversando y dentro de poco vamos a ver bien qué pasa. De pronto hay titulares pues muy amarillistas que dicen que pues no tienes dinero, que estás muy mal económicamente. ¿Cómo estás tú? Quisiéramos que tú nos lo dijeras. Yo la verdad estoy muy bien, yo vivo bien, tengo muchos lugares que estoy alquilando, me están generando dinero, tengo un complejo deportivo muy grande, tengo casas y tengo muchas cosas muy buenas. ¿Te has vuelto a enamorar? No, mira, estoy solo. Lo que más quiero es que mis hijos estén muy bien. Yo tengo dos hijos y siempre voy a pensar en ellos y no conseguirme una novia o una pareja más, sino está bien. Estoy bien así, solo, tranquilo. Miren, lo que sí le puedo decir es que hay una inmensa mejoría de la última vez que vimos a Salvador Cabañas. Acá ya hay una cordura. El lenguaje muy fluido. Ya el lenguaje fluido, ya la mirada, la conciencia. Imagínate las terapias que ha llevado este hombre para poder recuperar todo lo que perdió. Pues bien hecho porque sí lo han sacado adelante. Qué bueno. Está idéntico además. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¡Gracias por ver el video!